continuamos con más de buenos días al latino en esta oportunidad vamos a hablar de pachanga de ritmo y de sabrosura y para eso tenemos a oscar lares un cantante que se vino de venezuela a poner su ánimo acá en la florida central bienvenido a buenos días latino gracias gracias pancho bueno para mí un placer de comenzar de esta manera la promoción de este nuevo tema voy a enamorarte de la mano de un compatriota de la mano de un amigo y su liano maracucho que nos conocemos desde hace pues mucho tiempo muchísimas gracias por la invitación y vamos a comenzar dentro de un tiempecito pero quisimos adelantarnos gracias a tu invitación y complacido de estar esta mañana aquí oscar lares king pachanga es decir el rey de la pachanga tiene un año acá en orlando y cómo ha sido el recibimiento del público del público nocturno de la florida central mira llegando acá para mí fue un boom porque de verdad me sentí un poco en shock porque cuando recibí el cariño del público que he recibido hasta ahora que yo creo que con palabras no pudiera agradecer todo ese recibimiento tan bueno que me ha dado el público tanto puertorriqueño dominicano colombiano venezolano de verdad ha sido grandioso y me ha abierto muchas puertas no pensé que el recibimiento iba a ser de esta manera pero estoy bien agradecido tuviste que adaptarte oscar a otro estilo musical o a otros ritmos estando acá en eeuu si venía haciendo música latina merengue reggaeton y al llegar aquí en los eeuu tuve que un poco cambiar algunos algunos argumentos de que estaban dentro de los temas porque el sonido mundial que aquí en en la radio es lo que es lo que se ve tuve que adaptarlo porque la gente me al cuando lo escuchaba personas que no eran venezolanas me decía eso será un poco venezuela se parece a bueno a los grandes chino y nacho a la artista de allá traía unas raíces traía unas raíces y muy muy acentuadas entonces para hacerlo un poco más internacional quise cambiar un poco para este mi tercer disco estoy grabando mi tercer disco ahora mío háblame ya para despedir quisiéramos tener más tiempo pero tú sabes que el tiempo en televisión es así háblame de este vídeo musical ya para para irnos y para poderlo dejar un poquito de esta nueva producción de carlares este nuevo vídeo musical se llama voy a enamorarte es un merengue electrónico y está hecho pues de con venezolanos el director es un venezolano se llama christopher gotera trabaja pues buenísimo espero que les guste vamos a comenzar ya la promoción y lo van a escuchar bastante por ahí porque vamos a trabajar bien duro para para poder llevárselo a su casa gracias oscar esperamos tenerte pronto acá en mira tv y en la fiesta que vamos a tener también del seguro 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 así que muchísimas gracias a talento latinoamericano que apoyamos acá en mira tv en buenos días latino y dejamos rodar un poquito para irnos al estudio de tampa del vídeo que hoy nos vamos a trabajar vamos a trabajar